Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, cuéntenos cómo ha avanzado la tecnología para evitar básicamente que nos quedemos calvos. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias. A ver, te cuento. Bueno, si bien es cierto con esto de la inteligencia artificial y todo, algo se ha mejorado en ciertas cosas, pero todavía no se llega a hacer lo que el ser humano hace. Lamentablemente mucha gente cree que con el robot es lo mejor, que con esto la inteligencia artificial es mucho mejor, y la verdad es que se han visto resultados que no es así. Eh, lamentablemente el robot no es una buena técnica, o sea, utiliza una técnica poco similar a la que utiliza el ser humano, pero a la final no viene siendo igual que el ser humano. Tiene varias diferencias y esas diferencias dan un resultado o bueno o malo para el paciente. Estamos hablando que acá en la clínica hemos tenido varios pacientes que vienen a hacerse un retoque porque no les ha quedado bien con el robot. Entonces, sí, lamentablemente la gente con esto de la tecnología, que de la inteligencia artificial, que todo robótico, se ha dejado llevar mucho y no está bien eso, les está quedando mal a los pacientes, incluso les está quedando peor que tratamientos anteriores que había, aunque técnicas anteriores. Ajá. Entonces, sí habría que concientizar un poco, sobre todo en esto, por lo que me preguntabas de la tecnología y de la inteligencia artificial. Obviamente desde el principio, desde el que empezó la técnica del microtrasplante hasta ahora, sí ha venido teniendo varios cambios. Entre uno de ellos es el tamaño con el que se hace el agujero para poner el pelo. Ahora tenemos nosotros un zafiro, somos de los pocos que tenemos acá en Ecuador zafiro, que es la técnica que utilizan en Turquía, que como tú sabes es muy visitado por, sobre todo por el turismo médico, pero nosotros tenemos, traemos todo de Turquía y tenemos los zafiros más chiquitos que hay, que se puede poner pelito. Entonces, tenemos unos resultados excelentes, resultados increíbles, con un montón de volumen en el pelo, que es lo que más le importa al paciente y sobre todo, no le dejamos el pelo de muñeca, que eso sí, tienen terror los pacientes. Vamos por el principio, porque vamos a hablar del microtransplante capilar, pero vamos por el principio. ¿Quiénes necesitan un microtransplante capilar? ¿Cuáles son los candidatos ideales para ello? Ya, perfecto. A ver, lo que suelo decirles a mis pacientes es que el pelo es como una planta. Si la plantita está así con las hojitas caídas y todo, que es cuando empiezas a verte el cuero cabelludo, pero todavía tienes pelo, se puede hacer un tratamiento con nosotros, en el que prácticamente te ponemos abono para el pelo, este pelito te vuelve a usar y se cubre parcialmente la zona, no por crecimiento de nuevo pelo, sino por mejoramiento de ese pelo. Es decir, ganamos volumen por calidad y no por cantidad. Por grosor se puede decir. Correcto, exacto. Y tenemos la otra parte que cuando el pelito ya se ha muerto, o sea, la plantita perdió su raíz, tiene que volverse a sembrar un nuevo pelo. No existe absolutamente nada que te haga crecer pelo. Hay un montón de clínicas que te dicen, no, que con plasma, que con células madre, que te saco de por acá, te pongo en el pelo, que te saco de atrás de la oreja, te pongo en el pelo. O sea, cuando ya se muere el folículo, se muere. No hay nada que hacer, exactamente. Y obviamente eso también no deben creer en estas clínicas que dicen que le saca nuevo pelo, que lamentablemente creen y los que hacemos las cosas bien perdemos credibilidad, porque dicen, no, no me funcionó, ¿por qué me va a funcionar con esta otra clínica? Entonces sí es un poco complicado eso. Ahora con tanta gente que hay, que a veces son médicos generales, dermocosmeatras, esteticistas, que la verdad no tienen un nivel de medicina básico como para poder tratar este tema de la pérdida de pelo. Entonces sí tiene que ver la gente a dónde va para que no se tope después con resultados inesperados, o peor, con resultados después de un implante que les queda súper mal. O sea, es preferible que les hagan, no les bajen tanto el pelo a que les pongan mucho pelo, porque después no puede sacar, o sea, si es que te pusieron poco, por último te ponemos más y se arregla. Si te pusieron de más, no hay nada. Queda mal igual. Queda mal igual. Es que a veces te bajan la línea, no te dejan natural, se ve como pelo de muñeca, se ve, se nota que es un implante. Entonces ahí sí ya no hay nada que hacer. Bueno, qué interesante. Entonces los candidatos para un microtransplante capilar, doctor Cárdenas, tienen que tener básicamente ya lo que se conoce como la bolita, la bolita 8. Exactamente. Totalmente calvos. Exactamente. O sea, no totalmente calvos pueden verse ya huequitos. Donde hay huequitos se puede poner un pelo, pero sí, o sea, sí hay que hacer una valoración previa para ver quiénes son candidatos y quiénes no. O pueden ser hombres o mujeres que hayan perdido pelo. Normalmente las mujeres pierden pelo por igual androgenética, pero viene acompañado de todos los cambios hormonales, la menopausia. También viene acompañado de a veces cirugías con anestesia general o cirugías bariátricas, pierden muchísimo pelo y ahí son candidatas para hacerse el implante. Siempre una previa valoración porque hay veces que sí podemos con un tratamiento mejorar muchísimo. Y en hombres igual por alopecia androgenética van para cirugía. Estos son los principales candidatos. Hay también candidatos que tienen cicatrices, cicatrices por cualquier accidente, quemaduras o algo en la cabeza. Ah, claro, que pierden el cabello. Exacto, que se ven ya los huequitos de la cicatriz. Ahí también podemos hacer un implante para que se tape la cicatriz. Son los principales pacientes que son candidatos para un implante y les va a ir bien. Porque también hay enfermedades autoinmunes que suelen en otras clínicas poner pelo, pero una enfermedad autoinmune se le va a volver a caer. Entonces sí hay que valorar mucho al paciente para que sea un resultado óptimo y sobre todo para que les dure prácticamente toda la vida. Ahora, no tienen que tener, como menciona, tienen que estar completamente calvos, sino que pueden empezar, por ejemplo, ya con las primeras entradas que se ve sobre todo mucho en los hombres. Eso ya podría ser una buena opción ponerse un microtransplante capilar. Exactamente, con las entradas con las que empieza a aparecer, sí, ya es un ya es un buen candidato como para un implante. Obviamente viene acompañado de medicación para que no siga perdiendo pelo o de tratamientos para que no siga perdiendo pelo. Acuérdate que el pelito no se recupera nunca más. Entonces hay que evitar la caída y hacer el microtrasplante. Bueno, qué importante esta información. Las 8 y 13 conversamos con el doctor Alex Cárdenas, médico cirujano especialista en tratamientos de microtransplante capilar. Y hablamos de cómo recuperar, bueno, ese cabello que ya se murió, que nos quedamos sin el cabello. ¿Y cómo funciona un microtransplante capilar? ¿Cuál es la expectativa de un paciente que, bueno, va a su clínica, doctor, y bueno, si quiero ponerme un trasplante? ¿Cuál es el tiempo que toma, la recuperación de ese paciente, el mantenimiento también de ese cabello trasplantado? Perfecto. A ver, bueno, la expectativa del paciente es tener un buen volumen y sobre todo que no quede como pelo de muñeca. Esas son las dos primeras expectativas de un paciente que cumpliendo eso, no importa lo demás, va a estar bien el paciente. Bueno, obviamente hay técnicas para no dejarles con pelo de muñeca, hay técnicas para dar mayor volumen, como la que nosotros tenemos con materiales mucho más pequeños para poder poner más pelito por centímetro cuadrado. Entonces, primero van a la cita, por cierto, la cita es gratuita, así que pueden ir todos los que piensen que se están quedando calvos o que han perdido, sin ningún problema vayan, les ayudamos. Si es que no han perdido, pues les damos la forma para no perder más pelo y los que han perdido, pues ahí les damos los mejores tratamientos. Vamos con lo otro. Bueno, se le hace el diagnóstico, se le explica un poco de cómo funciona la cirugía, que es una cirugía bueno que no duele, es una cirugía con anestesia local, con que va a estar despierto todo el tiempo, en una camilla súper cómoda, sí, o sea, la cirugía se le pasa volando al paciente. Posteriormente. ¿Cuántas horas toma? Porque imagino que ir pelito por pelito debe ser una cosa seria. Sí, más o menos toma entre seis y ocho horas la cirugía. En un día. Sí, es un día entero, exactamente. Entonces van, es ambulatoria, van, hacemos el diseño, que es lo más importante, ahí sí nos podemos demorar toda la mañana, pero les hacemos un diseño que esté de acuerdo el paciente y que esté de acuerdo yo. Yo les doy ciertas pautas para no bajarles mucho la línea, para que no les quede como pelo de muñeca, para que no se note que es un implante. Y después ya con el acuerdo del paciente, entramos al quirófano, se le hace el microtrasplante, que demora las seis a ocho horas. Es una cirugía bastante amigable, estamos conversando con el paciente. Después sale, le mandamos a casa con toda la medicación necesaria, antibióticos, analgésicos, y posteriormente viene al lavado el siguiente día. En el primer lavado es súper importante, porque ahí vemos que los pelitos no se le caigan, todavía están los, no se les pega con nada a los pelos. Entonces están solo en el huequito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que no se salga el pelito. Se le hace lavado, se le enseña cómo lavar, y de ahí le vemos al sexto día, después al décimo día, y después una vez al mes. Entre el sexto y el décimo día, ya se le caen todas las costritas que se ha hecho, y se queda el pelo. Posteriormente, el pelito hasta el tercer mes, se corta por la cicatrización de la piel y cae todo el implante, pero se queda con su pelo, el pelo nativo, le queda normal ahí. Pero claro, el pelito implantado se corta y se cae, es decir, va a estar por los primeros tres meses, tal cual llegó a la consulta. Después, a partir del tercer mes, empieza el crecimiento del pelito. Hasta el sexto mes, hay un, hay un 50% del crecimiento, y al año el otro 50%. O sea, que es un tema, un proceso que toma su tiempo. Sí, sobre todo los tres primeros meses, es, es la peor parte para el paciente, porque en verdad no ve nada, no ve nada, pero se les dice que, bueno, la confianza, que paciencia, y claro, al sexto mes, el paciente viene y súper feliz. O sea, al sexto mes sí se ven unos cambios espectaculares con el paciente. Es más, al sexto mes se ve el mejor cambio, y claro, después ya llega a completarse el volumen requerido, pero ya no es tanto shock para el paciente como el primero, que se ve con un montón de pelo. Importante conocer esto también, para que no se ve esa ansiedad de, bueno, ¿por qué no estoy teniendo un resultado, no? Exactamente. Ahora, el tema de recuperación, porque, bueno, se ha visto muchas de estas imágenes en Turquía, por ejemplo, los turistas en Turquía paseando vendados la cabeza, ya es algo común en parte del panorama, pero ¿cómo sale un paciente cuando se hace un microtransplante capilar? Tal cual, los turistas de Turquía salen así, nosotros igual les mandamos con un apósito atrás, con un cintillo que no dice Turquía, sino dice Hell for Hell, y pasan con ese apósito el día de la cirugía, o sea, salen de la cirugía, pasan con eso, al siguiente día van para el lavado y ya les quitamos todo. Se pueden ya colocar una gorra, sí, con cierto cuidado, ahí les enseñamos cómo colocarse, pero ya pueden estar con gorra desde el siguiente día. No les puede dar el sol durante unos tres meses, el sol directo, ¿por qué? Porque la piel está más sensible, se puede quemar, no va a ser una quemadura del tercer grado, pero le va a picar, le va a molestar, el implante no se va a caer, pero ya es una molestia para el paciente. Los pacientes tienen que ser rapados, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres? Que, bueno, difícil raparnos, ¿no? No necesariamente tienen que ser rapados, ajá, nosotros hacemos técnicas con el pelo largo en la zona receptora, en la zona donante, sí o sí tiene que ser rapado por el tema de tomar unidad por unidad. En la zona receptora podemos hacer sin rapar, yo personalmente hago algunos pacientes sin rapar y sí, a todas las mujeres hacemos sin rapar. En las mujeres es un poco más sencillo esto de cubrir la rapada, como tienen pelo largo, les hacemos una cortina con el pelo atrás, cortamos abajo y el pelo después cae y no se nota nada. Y como en la zona receptora no hemos hecho nada, o sea, no rapamos ni nada, no se nota absolutamente nada en mujeres. ¡Qué interesante! En hombres, cuando no se rapan lo de arriba, les queda bastante presentable, o sea, el rapado me refiero, hasta unos, los primeros 15 días está más o menos, después se iguala el crecimiento y no se nota absolutamente nada. ¡Qué importante esta opción para quienes están preocupados por la pérdida de cabello! Tenemos un mensaje de nuestros amigos oyentes que dice qué pasa con las mujeres embarazadas o que dan a luz, dice, luego del embarazo y se les cae de una manera importante el cabello. ¿Hay opciones, además del micotransplante, otras opciones para frenar esa caída? Sí, por supuesto. Tenemos varias mujeres embarazadas y que están dando de lactar. Hay mucho, a ver, nosotros cuando están embarazadas o están dando de lactar, no utilizamos nada de medicación oral, nada de utilizamos una mesoterapia que es ponerle ciertos componentes en el cuero cabelludo, pero sólo con vitaminas, minerales, aminoácidos, factores de crecimiento, factores engrosadores y factores de anticaída, que eso no están para nada en contra del embarazo ni de la lactancia. Es decir, pueden hacerse mujeres embarazadas o dando de lactar. Hay un poco de este temor, no, no, pero estoy embarazada, estoy dando de lactar. ¿Será que le pasa a mi bebé? No, no le pasa. Como les repito, no le damos nada de medicación oral y les va súper bien. Lo importante es, apenas empiezan a perder el pelo, ir a la consulta. Tengo pacientes que antes de embarazarse, y han sido mis pacientes, obviamente apenas embarazan, van a la consulta, se les hace el tratamiento y no pierden nada de pelo durante el embarazo y en la lactancia tampoco. Entonces, sí es importante que vayan apenas empiecen a perder el pelo. Bueno, doctor, tenemos que ir a corte, pero antes quisiera que nos cuente cómo ubicarlo y, bueno, también para nuestros amigos oyentes que están interesados en tener una consulta con usted, cómo deben hacer. Claro que sí. A ver, estamos ubicados en Quito y en Cumbayá. En Quito tenemos en la clínica Falconí. Pueden buscarlo, es en la Vicente Aguirre y 10 de agosto. Y en Cumbayá estamos ubicados en el Bypass de Cumbayá, en el edificio Espacia. Es Bypass de Cumbayá y Alfonso Lamiño. Nos pueden comunicar también al celular 098-685-9811. 098-685-9811 o en redes sociales como Health for Hair. Health for Hair. Gracias al doctor Alex Cárdenas, médico cirujano especialista en tratamientos de microtransplante capilar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Vero. Y saludos a mi amigo Daniel. Esperemos que nos esté escuchando. Ocho y veintitudo, amigos. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias.